Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Carter y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Para los que no se han suscrito, les animo a suscribirse y poder seguir todo lo que hacemos en este canal. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con la técnica de los dedos, ya que estamos en enero, arrancar con todos nuestros dedos y ejercitarlos para ser más rápidos, veloces, constantes, con un buen sonido, con una buena agitación, etcétera, etcétera. Hemos estado trabajando el libro de Bass Fitness y hemos hecho la parte A, la sección A, la sección B, la sección C y ahora estamos arrancando en la sección D. Ya hicimos el ejercicio número 1 y 2 de esa sección. Ahora estoy haciendo los vídeos un poco más cortos para poder que los encuentres más fácil. En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio 3 y 4 de la sección D. Así que vamos a verlos. El ejercicio 3 de esta sección D es 3, 4, 1, 2. Es igual que todos. La cuestión recuerden que es que el último dedo que toca es el que se mueve siempre. En esta cuestión sería el dedo 4. 2, 3, 1, 4. Perdón. 3, 4, 1, 2 sería el 2. Entonces tendríamos el ejercicio de la siguiente manera. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Y volvemos y nos movemos, etc. Recuerden que cuando llegamos aquí, traste 12, nos regresamos. Sería 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Baja. 3, 4, 1, 2. Baja. 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Sube. 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Sube y saltamos. 3, 4, 1, 2. Y otra vez lo mismo. Bien, así que voy a tocarlo con el metrónomo, dos momenticos para que lo puedan ver, dos, tres y... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y así va subiendo. Ten presente y no lo olvides que estos ejercicios los hacemos desde 60 en corcheas hasta 180 en la corchea, que es mucho más veloz. Bien, ahora vamos para nuestro cuarto ejercicio. Nuestro cuarto ejercicio es 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, o sea que nuestro último debe quedarse. Es el 3, y el teo que siempre se mueve es el 4, el que nos está moviendo el medio atormento. Así que esto sería de la siguiente manera. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, baja, 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 4, 1, 2, 3, sube, 4, 1, 2, 3, sube, 4, 1, 2, 3, sube, y cambiamos. Vamos a mostrarlo un poquito más lento. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2. bien, lo voy a hacer con el metrón 1, 2, 3 y... y así consecutivamente cada... esta parte de ella va a ser mucho más complejo, pero no es imposible recuerda hacerlo desde velocidades lentas e irlo subiendo de acuerdo al progreso que vas haciendo y trabájalo también por lo menos en la semana unas 4 a 5 veces para que tus dedos así como cuando no sale a trotar y tener estado físico y resistencia se necesite hacer lo mismo en los dedos así que nos vemos en una próxima, no olvides compartir no olvides también comentar y nos vemos, bendiciones, soy David Carroll ¡Chao! ¡Gracias!